La Imagen Informativa de la Comunidad La Imagen Informativa de la Comunidad Recibo un cordial saludo del equipo de La Imagen Informativa de Taxco Que bueno que me acompaña en este jueves 8 de enero del año 2015 Esta es la información, iniciamos El gobernador Rogelio Ortega Martínez Apoyó a estudiantes de Antropología Social en el municipio de Tixla Veamos esta nota de la Agencia de Noticias Guerrero El gobernador Rogelio Ortega Martínez llevó a cabo una gira de trabajo en el municipio de Tixla Donde entregó equipo de cómputo a la Comunidad Estudiantil de la Unidad Académica de Antropología Social Y supervisó los avances de la carretera Tixla-Zacatsonapa-Mochitlán Acompañado del luchador social Pablo Sandoval Cruz En su mensaje ante estudiantes y maestros del plantel Luego de presenciar la Danza de los Diablos de Teloloapan El Ejecutivo Estatal destacó que se trata de una escuela comprometida socialmente Reiteró que el gobierno que encabeza seguirá siendo solidario con los familiares de las víctimas De los heridos y desaparecidos y acompañantes para que se castigue ejemplarmente a los responsables Y reiteró que en el tiempo que estará al frente de la administración estatal Demostrará que se puede gobernar de manera diferente De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González ¿Sabía qué? La primera videoconsola Game Boy se lanzó al mercado a finales de los 80 Con el juego de Tetris En otro orden de noticias, el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad Realizó una cena con motivo del Día del Periodista para comunicadores tazqueños El Día del Periodista es una festividad en la que se celebra a los periodistas Y comunicadores El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista En homenaje al reportero checo Yulis Fulcic El Día del Periodista fue establecido en 1938 Por el primer Congreso Nacional de Periodistas Celebrado en Córdoba En recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas Y el día 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires Primer periódico de la etapa independentista Argentina La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario Anunciar al público los aptos oficiales y las noticias exteriores y locales Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Vergrano, Juan José Castellín Es una breve remendranza de lo que es el Día del Periodista Es aquel que lleva la información, la viste y la presenta Por tal motivo, la noche de ayer El Presidente Municipal, Salomón Majul González Pues festejó con todo el gremio de los periodistas Compartiendo la sal y la mesa Reconociendo la labor de día a día De dar a conocer la información Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castellón Inicia el año Y ya se está regularizando a todos los negocios Expendios de alimentos Que controla Servicios Municipales de Salud Lo anterior lo dio a conocer su titular, el Dr. Álvarez Buenos días, nos encontramos con el Dr. Álvarez Doctor, ¿qué nos puede informar con respecto a las actividades que está realizando esta oficina? Bueno, pues como cada año Con renovados bríos hay que reiniciar con la certificación de todos los establecimientos Dedicados a la elaboración o venta de productos destinados al consumo urbano Llámense alimentos o llámense bebidas Y obviamente, igualmente, hacer los refrendos de todos los establecimientos Que la Ley de Ingresos del Estado nos marca Señor, ¿y si hay respuesta en la verificación de estos negocios? Sí, desde luego Toda la gente consciente de sus obligaciones fiscales Asiste, asiste con regularidad Quienes de alguna manera por distintas causas no lo hacen Pues son visitadas por nuestros verificadores en sus establecimientos Y pues los invitan a que asistan a esta dirección A realizar sus pagos correspondientes Muy bien Con respecto, señor, también al problema de los drenajes, ¿cómo vamos? Desafortunadamente, la ciudad de Taxco tiene un problema muy añejo No contamos con un sistema de drenaje No hay infraestructura No contamos efectivamente con la infraestructura Y constantemente tenemos, por el mal uso en la mayoría de los casos O porque ya los sistemas ya dieron todo lo que tenían que dar Ya resultan en algunos casos obsoletos Y hay que renovar esas líneas sanitarias Así que constantemente tenemos el llamado, la queja De que se están derivándose a predios particulares O a la vía pública, aguas grises o aguas negras Y pues tenemos que abocarnos a que sean reparadas a la brevedad Para evitar los daños inherentes del mismo De hecho es un reflejo, ¿no? De lo obsoleto, de esas tuberías Se refleja, ¿no? Efectivamente, en Taxco, en la ciudad colonial Todavía en algunas calles, en algunos barrios Todavía existen drenajes que no fueron construidos con la tubería Sino que en su época No están ni planeados, vaya Pues bueno, no tanto la planeación Yo creo que todo fue hecho en base a los materiales de la época Y en algunos casos no son líneas sanitarias Sino son caños construidos en forma rústica Con ladrillos específicamente hablando Señor, ¿algo más que nos desee decir sobre la problemática Que atraviesa en materia de salud municipal? Pues únicamente invitar a la población A que a través de este medio Que en forma consciente y responsable Acudan a cumplir con sus obligaciones En lo que respecta a la realización de sus certificados médicos Y el pago de los permisos en materia ambiental y de salud Igualmente invitar a la población A que en esta temporada invernal Pues lleven a cabo todas las medidas de prevención Para evitar enfermedades de la época Enfermedades de índole respiratoria Sobre todo un llamado especial Para cuidar a los menores de 5 años Y a los adultos mayores Tenemos en puerta frentes fríos Estamos en plena temporada invernal Yo creo que es prudente Reducir con medidas preventivas Estos padecimientos Muy bien ¿Algo más que desee para finalizar? Pues no Únicamente darle las gracias Y que este año que inicia Pues nos pinte con mejor cara Que todos hagamos un mayor esfuerzo Yo creo que desafortunadamente Las condiciones de vida así lo exigen Y pues adelante Hay que hacer un esfuerzo mayor Para salir adelante todos Muy bien Gracias Para servirles buen día Hizo un llamado A todos los expendedores De alimentos Para que se regularicen En esta oficina Ya que de alguna manera Pues van a seguir trabajando Y también se puede controlar Pues alguna medida sanitaria En beneficio de los consumidores Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Carsejón Hasta el momento Se ha regularizado un 70% Del servicio público Esto lo dio a conocer Un agente de transportes La imagen informativa Nos encontramos con El agente de transportes ¿Su nombre? Rafael Baena Señor ¿Qué nos puede decir Las actividades que realiza Esta oficina de transportes? Mira ahorita Las disposiciones De la delegación Es que Pues todo Se regularice Todo como debe ser De hecho Tenemos ya un tanto por ciento Regularizado Pero ¿Qué vehículos están regularizando? Todo el servicio público Nosotros no estamos facultados Para la cuestión De vehículos Este Particulares Es todo el servicio público ¿Qué tanto por ciento Ya ha avanzado En la regularización? No, estamos empezando Pero de hecho Quiero que sepa Que hemos estado trabajando En el transcurso del año pasado En la regularización Y estamos Manejando un 75% ¿Qué es lo que regularizan? De él Pues que traigan Toda su documentación Equipo de seguridad Sobre todo Su bolsa de seguro Que tengan Sus documentos personales Sus documentos del vehículo Para estar más Este En ¿Cómo decirte? Para que todo esto Cumplan la norma ¿No? Del transporte Dentro de la normatividad Pero sobre todo Para dar un servicio Con mayor confianza Tanto al turismo Como a los mismos De aquí Claro ¿Qué es lo que más Este Carecen los conductores Del servicio público? ¿Hay documentos? Ahorita El documento Que les está fallando Es únicamente Un gafete de identificación Ya estamos trabajando Con esto Todos La mayoría Estamos hablando De un 75% En cuestiones De De gafete La cuestión De El equipo de seguridad Tiene que ser 100% ¿Y ustedes 100%? Claro que sí Se les hace algún llamado ¿No? Sí, lógicamente Se les Nosotros llevamos un control Donde sabemos Qué fecha Que se vence Por decirlo Su polio al seguro Y bueno De esa manera Vamos a trabajar ¿De cuántos taps Estamos hablando Señor regularizados? Pues estamos hablando De un 270 vehículos Regularizados En su totalidad ¿Y de Urbans? Urbans pues están en todas Está toda en orden Bueno ¿A lo más que desea agregar Algún llamado? Todo está en orden Ahí a los compañeros De servicio público Que estén un poquito Retresados con sus pagos Que recurran a A finanzas De sus pagos Digo sería una Invitación abierta Muy bien Muy amable señor Ya lo dio a conocer Hizo un llamado Para que empiecen A aportar su identificación A todos los conductores Que de alguna manera Trabajan En el transporte público Ya que esto da Garantías Al usuario Al utilizar El taxi O la Urban Para la imagen Informativa de Taxco Antonio Gómez Médico Médico Egresado De la Universidad De Medicina De La Habana Cuba Quien es Nativo De esta ciudad De Taxco Da a conocer Que En Medicina Ya hay Medicina alternativa Extraída Del veneno Del alacrán Escoazul Esto previene Que el cáncer Se propague Es más Detiene el tumor Pero para eso Vayamos a que nos informe Cómo trabaja Este medicamento Alternativo Claro Con la radioterapia Y quimioterapia La imagen Informativa de Taxco Nuestros recorridos En este caso En el jardín De la casa Ya nos encontramos Con un médico Es un médico Egresado De la Universidad De La Habana Cuba De la Escuela De la América De Ciencias Médicas Doctor Su nombre Gerardo Sagalina ¿Qué tiempo Tiene que Egresó De la Universidad De La Habana Cuba Tengo un año Y medio Que egresé Sabemos Que en Cuba Hay muchos Medicamentos Que de alguna manera Bueno Ahora es medicina Alternativa Que se utiliza Para detener El cáncer O prevenirlo Hay una lacrada Escozul ¿Qué nos puede hablar De esa medicina Alternativa Para el cáncer? Si Es un tratamiento Que ayuda Contra el cáncer Es un medicamento Llamado Escozul Principalmente Ayuda Es antitumoral Reduce el tumor Entre sus beneficios Reduce el tumor Ayuda Que las quimioterapias No sean tan fuertes Que son las náuseas Vómitos Decaimiento Entonces Ayuda Que no nos sientan Tantos los efectos De quimioterapia Y radioterapia Este Principalmente Esto es creado En Cuba En la provincia De Guantánamo ¿Esa es la clave ¿De dónde es señor? ¿De dónde es su entorno? Es proveniente De Cuba Hay en todo de Cuba Pero principalmente Un ingeniero Biólogo Misael Bodierche Vaz Original de Guantánamo Este Investigó Sus propiedades De este alacrán Ya que su hija Apareció Cáncer cerviputerino La La trató Junto con Quimioterapia Y radioterapia Es un complementario Si Y ayuda Hasta la curación De su hija ¿La curó? Si Desde ahí Se hizo la promoción Del Escozul Si ¿Ese medicamento ¿Ya cumple el protocolo? Eh Está Ya lo cumplió Lo que pasa Que ahora Este La Biofam Que es la farmacéutica De Cuba Este Ya lo está promocionando Pero Por Viratox Si Por Viratox Lo está promocionando ¿Y en México Ya es conocido Este medicamento Milagroso Realmente? Eh No es tan conocido Pero si se le da mucha promoción Aquí en México Lo puede encontrar En las páginas De redes sociales Ah Bueno Esto le da una esperanza de vida A aquellas personas Que padecen esta Terrible enfermedad Como es el cáncer Si Si les da una esperanza Pero Es dependiendo De la persona Del tipo de cáncer De como vaya a aceptar Este tipo de tratamiento Hay a veces pues ¿Cuando inicia? ¿Cuando inicia? ¿Puede curar? ¿Cuando inicia? Si Si Como le explico Con la ayuda De la quimioterapia Y radioterapia Alternativa pues Si Es un complementario Que ayuda Hasta llegar a la curación Ah Entonces es un alacrán ¿El veneno del alacrán? Azul Azul Escozul Escozul Así se lo dice Bueno Algo más que desea agregar Doctor Ya que Pues Yo creo que es Es todo Es todo Usted ya está radicando Aquí en Taz Si ya estoy radicando Aquí en Taz Muy bien Hay que estar al pendiente De los avances De la medicina En especial Todo lo que viene De la Universidad De Medicina De La Habana Cuba En especial Estos médicos Tazqueños Que regresaron De esta Universidad De Cuba Ya que traen Un conocimiento Muy avanzado En cuestiones De curar Y también De prevenir Para la imagen Informativa De Taxco Antonio Gómez Castrejo Sabía que El judaísmo Tiene más De 4 mil Años Y pasando Otro tipo De noticias El gobierno Que encabeza El alcalde Salomón Majul González Hizo entrega De juguetes A niños Y niñas En el zócalo De esta ciudad Para conmemorar El día De los reyes Magos Ayer por la noche En el centro histórico Cientos de niños Se dieron cita Para probar La tradicional Rosca de Reyes Y así también Irse a la rifa De juguetes Que hizo entrega La señora Jerusalén Alemán De Magul Vayamos a este Importante evento Ya que estuvo La doble De Tatiana ¿Quién rosca? ¿Chocolate? Ok Eso será En unos minutos más Estamos esperando Que llegue la tómbola De la suerte Boleto en mano Boleto en mano Y vamos a pedirle A los niños Que tengan su boletito Cuando escuchen Su premio Pasen rápido De este lado Para que lo podamos Cotejar Y entregarles Esos bonitos regalos Y juguetes Que hoy tenemos Para ustedes Aquí En el día de Reyes La tómbola Si me escuchan A ver Ahí viene ya la tómbola Si abren paso Por favor A la tómbola De la suerte Son dos tómbolas Aquí está el primer premio ¿Quién lo quiere? A ver Si conocen a la señora María de los Ángeles Gutiérrez Delgado Ahí está Mira Yo no entiendo Cómo suelta La niña Y agarra El boleto El boleto Ya hasta lo hizo Chinito 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 Ahí viene tu mamá Aquí está la niña Con nosotros Nos va a ayudar A mover la tómbola Así que Véngase con calma No se preocupe A ver Déjame Corrobora al güero Antes de que la paga Haga pasar Por favor ¿Sí? Lo agarra al revés El güero Dice que sí Llevar a cabo El festival El Día de Reyes Fuerte el aplauso Por favor Que se escuche 85, 81 8,581 8,581 A la 1 8,581 A las 2 ¿Sí está? ¿Sí está? A la 1 A las 2 8,581 ¿Sí está? ¡Sí está! La 2 Es que salieron Los sanadores ¿Sí está! Buenas noches, buenas noches. ¿Qué nos permite decir en esta importante venta de Día de Reyes? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta, conviviendo con todos, con un cachito de rosca a todos los tasqueños. Les da listos juguetes a los niños, más que otros años. Sí, les da listos juguetes, estoy muy contenta por eso. Alguien un saludo de Navidad y Año Nuevo a los niños. Les deseo un Felicidad de Reyes a todos los niños de todo corazón. Tengo los linillos, mi chico lave, con los linillos. Espirar, espirar, que la reina va a pasar. Dicen que soy, que soy una coquilla. Y si lo soy, no soy de mentiras. Espirar, espirar, que la reina va a pasar. Y si lo soy, no soy de mentiras. ¡Ayuda, que la reina va a pasar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Abrir, serra, abrir, serra, abrir, serra. Espirar, serra, abrir, serra, abrir, serra. Es Azuc, como la primera dama del municipio, la señora Jerusalén Alemán de Majul, realizó entrega de juguetes a los niños de las comunidades de Taxco y también de zona urbana. Un reconocimiento a la primera dama del municipio por preocuparse por los niños en darle un pedacito de arroz de reyes y un vasito de chocolate. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. No hubo Navidad ni Año Nuevo para Paz. Hay padres y familiares de los 43 desaparecidos, pero esta mañana llegaron los reyes. En la cancha de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sobre las 43 butacas amanecieron juguetes para los estudiantes, quienes llevan más de tres meses desaparecidos. Pelotas, coches y muñecos decoraron el triste paisaje que se vive al interior de la normal, donde permanecen cientos de familias en espera de sus hijos. Los juguetes contrastaron con las mantas, lonas y carteles con mensajes de esperanza y exigencia de justicia. Seguidos de los nombres de los 43, se encuentran mensajes que los familiares dedican en fechas especiales a los desaparecidos. Las 43 butacas recuerdan todos los días que en esta escuela la matrícula no está completa. Los juguetes fueron recolectados por el Frente Único de Normales Públicas del Estado y fueron repartidos a los niños de quienes se encuentran movilizados por el caso Ayotzinapa. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. Es tiempo de conocer más de las noticias de la entidad. El periódico El Sur Público prepara el gobierno una ley de amnistía para liberar a los presos comunitarios, anuncia Rogelio Ortega. El gobernador Rogelio Ortega Martínez se comprometió a que en su administración no habrá más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado están trabajando en la elaboración de una ley de amnistía que permita liberar a líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. El gobernador visitó la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Guerrero en Tixla, donde entregó equipo de cómputo y supervisó los avances de la carretera Tixla-Zakatzonapa-Muchitlán, gira en la que lo acompañó el luchador social Pablo Sandoval Cruz. Abordado al concluir el acto en la Escuela de Antropología, Ortega Martínez aseguró que mantiene contacto con los familiares de los dirigentes de la CRAC que se encuentran presos en penales de máxima y mediana seguridad, entre ellos Nestora Salgado García, de Olínalá, y Gonzalo Molina González, de Tixla. Dio a conocer que instruyó al secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, y al fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, que elaboren una ley de amnistía para su liberación. Sin embargo, dijo que hay otras rutas jurídicas que podrían servir para que los líderes de la CRAC obtengan su libertad. Además, hay una ruta muy importante que es la de la voluntad política, que en esa está comprometida la palabra del gobernador y de mi gobierno, para que en este lapso que nos toque gobernar, no haya ningún otro luchador social en prisión. Comentó, sobre el regreso a Guerrero del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, quien se reincorporará a la vida política en próximos días, el mandatario indicó que su antecesor está en su derecho de volver y hacer activismo político. El gobierno de Taxco cumplió con el compromiso de llevar a cabo la pavimentación de la calle municipal con 615 metros lineales. El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad. Beneficiando a más de 500 habitantes de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red. Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de red. Contamos con servicio a domicilio. Teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Tu restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos, comidas y cenas. Todos los días en un ambiente 100% familiar. Además, no te olvides de los jueves pozoleros. Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo. Tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagreta. Todo esto acompañado de la mejor música. Con el grupo auténtico de Taxco y grupos invitados. Ven a pasar una tarde de lujo. Canta, baila y pide tus canciones favoritas. Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel. Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine. Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos. Te esperamos en la ex-hacienda del Chorrillo. Cada semana tenemos opciones diferentes para ti. Consulta nuestra cartelera en www.cpetasco.unam.mx Síguenos en el Facebook de la comunidad del CEPETASCO o llámanos al 622-0124. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Construye el futuro. Universidad Juan Luis de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A lo que nos interesa es que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación. Que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contabilidad y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluyen asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia, para el niño, para la niña, para todos, para Taxco, Blanda Visión. En otro orden de información, celebró Omar Jalil con gran alegría el Día de Reyes. En el marco del Día de Reyes, Omar Jalil Flores, presidente de la Comisión Instructora, recorrió algunos barrios y colonias de la ciudad de Taxco, a invitación de los tasqueños, con quienes compartió un pedazo de la tradicional rosca de pan, para celebrar la alegría y amor que prevalece en el corazón de cada ciudadano, por convivir entre amigos y familiares. Omar Jalil externó su agradecimiento a todos y cada uno de los tasqueños, que de manera muy cordial y atenta, lo invitaron a su mesa. Ahí, niños, niñas y personas adultas, entre porras y gritos de alegría, convivieron con el legislador. El diputado por el Distrito 21, también, como parte de su gestión con los guerrerenses, entregó aguinaldos y juguetes que le fueron solicitados con anterioridad en su casa de gestión social, ubicada en Bermeja, número 1. También, Omar Jalil realizó la entrega de aparatos auditivos a personas de escasos recursos y entregó medicamentos que le fueron solicitados. Por otra parte, felicitó a los y las enfermeras en su día y enfatizó que son parte fundamental del desarrollo de la salud y, asimismo, felicitó a los estudiantes de la Escuela de Enfermería, quienes diariamente se capacitan para ayudar a su comunidad. Finalmente, Omar Jalil dijo que continuará recorriendo barrios y colonias a fin de conocer de viva voz de las personas sus necesidades y, juntos, conformar un proyecto que transforme las condiciones de vida de la gente. Porque su único objetivo es que los guerrerenses tengan una mejor calidad de vida, vivan dignamente y tengan condiciones de desarrollo. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la urgencia de materializar las reformas estructurales para que sus beneficios sean visibles y lo sientan las familias en su economía. Recordó que en su mensaje de inicio de año, dijo que los primeros frutos de la reforma se estarán observando a lo largo de este 2015. Apunté con toda claridad que de inicio dejaba de haber cobro a la larga distancia gracias a la reforma en telecomunicaciones, lo que sin duda acerca a las familias que se encuentran en distintas partes del territorio nacional al hacer que su llamada no tenga costo por ser una llamada local. También anuncié que gracias a la reforma fiscal se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas. El Ejecutivo Federal destacó que la reforma energética también está haciendo lo propio. Empieza gradualmente una disminución en las tarifas de luz eléctrica, tanto de los hogares como de los negocios. Y esto resulta significativo, porque en sentido contrario a lo que venía ocurriendo cada año, en donde se impactaba o tenía impacto inflacionario la tarifa de luz eléctrica, se cargaba el costo de la inflación cada año. Ahora no solo se ajustó, no solo se evitó este ajuste, sino que una disminución en las distintas tarifas, lo cual sin duda beneficia a las familias de todo nuestro país. Al encabezar el acto conmemorativo del centenario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 en Boca del Río Veracruz, el presidente Peña Nieto se comprometió con los campesinos a trabajar para que el campo tenga rostro de vida digna. Hemos modificado los programas de apoyo al campo, 18 mil millones de pesos hoy en apoyos y subsidios están en tres grandes programas, el Pro Agro, el Pro Gran, Pro Gran y Pro Pesca, pero que tienen un componente distinto a como fueron originalmente diseñados. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Nueve casos de tuberculosis en el municipio de Taxco. Esto lo da a conocer el módulo de prevención contra la tuberculosis del sector salud. Sin embargo, reconoció que están controlados. Buenas tardes, la imagen informativa. Nos encontramos en el módulo de la tuberculosis. ¿Nos encontramos con el enfermero? Sí, buenas tardes. Soy licenciado en enfermería y mi nombre es Salvador Hernández García. Señor, ¿cómo puede hablar de la tuberculosis? Esta temporada invernal, ¿ha hecho que se incremente en caso de tuberculosis? ¿Cómo va todo? Bueno, como todos ya sabemos, debido a las cuatro estaciones que tenemos, sabemos que en invierno siempre se presentan más enfermedades respiratorias, lo que conlleva muchas veces a que esta enfermedad respiratoria sea aguda o crónica. Por lo cual el paciente debe tomar las medidas preventivas para prevenir alguna enfermedad infectocontagiosa como todos conocemos la tuberculosis. Bueno, ¿y hasta el momento, señor, ha habido incremento de tuberculosis en Taxco? Pues sí, mira, ahorita hemos tenido, este, hay nueve casos. ¿Nueve casos? Nueve casos de tuberculosis, pero ya han sido tratados. Ah, bueno, ¿están controlados? Sí, están controlados, exacto. Muy bien. Y están recibiendo su tratamiento para que sea un tratamiento, este, acortado y curativo. ¿Qué es lo que se hace cuando una persona tiene este terreno de enfermedad? Bueno, la tuberculosis, como sabemos, es una enfermedad infectocontagiosa. Que esté infecciosa, ¿por qué? Porque la tenemos. Y contagiosa, porque la podemos transmitir a otras personas, como familiares o personas que están cerca de nosotros. ¿En este caso, ustedes, qué protocolo aplican para que no se propague esto? Bueno, sobre todo la orientación, la información, que es muy importante, la promoción a la salud. Sí, mediante qué son trípticos, volantes, pláticas, información que se les da a los... ¿Se aísla a esta persona que parece que es esta enfermedad? Muy bien. ¿Se aísla? No, bueno, se orienta a esta persona que tiene esta enfermedad de tuberculosis, pues, pues, que se proteja con un cubrebocas, que tome su medicamento adecuado para que no contagie a las personas que están cerca de nosotros. ¿Ya es curable la tuberculosis? Sí, claro que sí. ¿Qué tiempo se cura? Mire, hay un medicamento que se llama Docteval. Este es un tratamiento que es en la etapa intensiva y la etapa de sostén. La intensiva dura seis meses y la de sostén dura tres meses. Ah, vaya. ¿Alguna recomendación para evitar contraer esta enfermedad? Bueno, alguna recomendación que es muy importante y pienso que todos tenemos que tenerla en cuenta que a todos los niños recién nacidos se les aplica la vacuna de BCG. Esta vacuna de BCG trae el vacilo de Koch, ¿sí? Que nos protege contra la enfermedad de tuberculosis. ¿Por cuántos años, eh? Bueno, se ha descubierto que se protege nomás hasta cinco años, pero por eso se les recomienda que un refuerzo, como a los nueve o once años, nuevamente la vacuna de BCG. Algo que se me pasaba, ¿cómo se contrae la tuberculosis? ¿Qué debemos evitar para no contraerla? Bueno, si tenemos algún familiar que ya está... ¿Ese sería el primero? Bueno, el familiar está enfermo de tuberculosis. ¿Eso nos puede contagiar? Sí, nos puede contagiar. Pero para evitar o prevenir, tenemos que, pues, tener sus propios trastes para ese paciente, lavarlos con un chorrito de cloro, este, su cubrebocas, que no estornude delante de otra persona, este, papel, el papel, si van a escupir o algo, pues, meterlo en una bolsa de plástico y quemarlo. Son medidas preventivas muy importantes. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar? Bueno, pues, a toda la población, este, pues, que se protege ahorita que están haciendo mucho frío, que tomen las medidas preventivas para no contraer algún resfriado o alguna infección respiratoria. Muy bien. Muy amable. Gracias. Hice un llamado a todas las personas que de alguna manera padezcan alguna tos crónica para que vayan a Salubridad o a su hospital o a su clínica para que les hagan los análisis correspondientes y descartar alguna enfermedad respiratoria crónica. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castro. ¿Sabía que el estribo es un hueso del oído medio? A continuación, le presentamos más de la información local y del estado, así que no le cambie. Siga con nosotros. Este mediodía platicamos con el secretario general de la sección 36, con el amigo Vicente Vega Hernández. Vicente, buenas tardes. ¿A qué pasó, Valle? Buenas tardes. ¿Y qué nos podías decir de la nueva iniciativa que presentó el diputado Marcos Parra, referente a los trabajadores del estado del SUSPEC? Pues mira, yo hasta el momento no tengo conocimiento, he visto el eslogan que están poniendo en la tele y pues supuestamente es para el bien de los trabajadores, pero en realidad no estoy hasta el momento bien enterado de esa situación. ¿No has tenido algún acercamiento o una plática con el diputado? No, para nada, fíjate que en Nueva Valle de Valle estamos en otra situación que es lo más importante y ahorita por el momento no hemos tenido ningún acercamiento con el señor diputado. ¿Y qué me podrías decir de los trabajadores? ¿Recibieron su aguinaldo en tiempo y en forma? Le agradezco infinitamente al señor presidente que él intervino para que se nos pagaran nuestras quincenas y nuestro aguinaldo como es la primera parte puntualmente. Entonces los trabajadores gozaron de su beneficio en tiempo y en forma. Gracias a Dios y al presidente municipal, sí, Valle. Ya lo señaló el secretario general de la sección 36, el señor Vicente Vega Hernández. Así es lo que está prevaleciendo en la oficina de Capaz, ciertos conflictos que no se han podido solucionar. Hoy él aclara que ya han estado cobrando los trabajadores en tiempo y forma, así también como su aguinaldo. Felicidades a todos los trabajadores y feliz 2015. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Esta mañana realizamos un recorrido por el barrio de Guadalupe y también por la calle del Guisteco y nos percatamos que un camión pesado de la empresa Sony Gas andaba circulando por la calle de Guadalupe. ¿Y qué pasó? Provocó semejante embotellamiento que nos tardamos casi 45 minutos en destrabar este embotellamiento sin que ninguna autoridad pueda poner solución a estos vehículos que se estacionan en plena vía pública. Así es que hacemos un llamado al director de tránsito, al licenciado Marco Antonio Barrios Jurado, para que ponga mucha atención en esa calle, ya que es muy importante para los niños que van para la escuela y estos vehículos deberían de tener un horario para andar surtiendo o abasteciendo de gas a los usuarios de esta colonial ciudad. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. El coordinador de compromisos, el licenciado Alan Gómez Ortiz, nos comenta cómo han superado lo que es los compromisos firmados de este ayuntamiento. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué nos podría decir de cómo cerró esta dirección de compromisos del 2014 y cómo abre este 2015, inicio de mes? Mira, con mucho gusto te digo que el 2014 hicimos todavía más obras y cumplimos con más compromisos que lo que hicimos en el 2013. Superamos los 500 compromisos cumplidos que teníamos firmados en lo que va del trienio. Con esto, bueno, se están pasando el 75%, 80% de los compromisos. Nos queda un poco de compromisos por cumplir. Ahorita estamos en planeación de con cuáles compromisos le daremos seguimiento, cuáles les daremos inicio. Y bueno, la intención de esto en general es mejorar la calidad de vida de todos los tasqueños y de todas las comunidades que componen la TASCO. Te puedo decir que el compromiso principal del presidente es terminar con todo lo que se comprometió, darle seguimiento y principalmente, bueno, mejorar la calidad de vida de todos los tasqueños. ¿Esto de 2015 hay algún proyecto trascendente, no? Claro que sí, mira, te puedo decir que para iniciar el año tenemos un proyecto muy grande que consiste en beneficiar directamente a las viviendas de las personas. Esto es con piso firme. Muchas casas en TASCO no cuentan con un piso digno, un piso firme. Tienen su piso con tierra o con piedras, ¿no? Entonces, tenemos ahorita un programa que en colaboración con el gobierno federal se va a aportar para poder brindarle a más de 700 viviendas un piso firme. Con esto, bueno, se beneficiará directamente a los hogares de las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de alrededor de 750 hogares que se van a ver beneficiados y de un aproximado de 3.500 personas que viven en estos hogares. Con esto te puedes dar cuenta de la magnitud del proyecto y con esto, bueno, pues se beneficiará de gran forma a todo TASCO. ¿Nada más va a ser zona urbana o zona rural? Van a ser ambas, zona rural y zona urbana. Pero aquí te puedo mencionar que donde más necesidad hay es en la zona rural. Ahí es donde las casas tienen más carencia. Sí, en algunos casos incluso pues no tienen paredes o no tienen techos. Entonces, bueno, pues lo básico es el piso y en este programa se va a enfocar principalmente en la zona rural y en unos dos o tres barrios que tienen muchas carencias también aquí en zona urbana. Bueno, muchas gracias licenciado. Para servirles. Ya lo señaló el coordinador de compromisos, el licenciado Alan Gómez Ortiz. Así es que se superaron las metas del 2014 a más de 500 pisos firmes. Para la imagen informativa de TASCO, Francisco Ovalle. En la información de Diario 21, anarquía en gobernabilidad si no hubiera elecciones en Guerrero. De no haber elecciones, Guerrero caería en una anarquía en gobernabilidad total, advirtió el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Bernardo Ortega Jiménez. Debido a que hasta el momento, en el país no existe ley alguna que señale otro mecanismo para el nombramiento de autoridades estatales y municipales, ni cargos de elección popular. Apuntó que el movimiento social de la CETEJ ha perdido su objetivo. Ante el anuncio reiterado de parte de quienes mantienen el movimiento en exigencia de la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, de que no permitirán el desarrollo del proceso electoral y por ende de la elección de nuevas autoridades y representantes populares, así como de aquellas voces que han asegurado que no hay condiciones para la realización de campañas y de la contienda electoral, el representante legislativo guerrerense dijo que el Estado mexicano y el gobierno estatal tienen la obligación de garantizar las elecciones del primer domingo del mes de junio. Sostuvo que no se pueden dejar de organizar las elecciones y dejar que los ciudadanos elijan a sus autoridades, a sus representantes populares, ya sea candidatos ciudadanos o de partidos políticos. No podría pensarse de manera general en que no hay elecciones porque caeríamos en una anarquía, en una ingobernabilidad total, advirtió. El también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, comentó que hasta el momento no ha podido encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en alguna Constitución local de alguna otra entidad, mucho menos en la de Guerrero, alguna disposición o ley que señale algún otro mecanismo para que la población elija a sus gobernantes y representantes. Ortega Jiménez también criticó a aquellas autoridades que han aceptado que no hay condiciones para un proceso electoral. No pueden doblarse, tampoco pueden decir que no hay condiciones y no es cuestión de partidos políticos, sino de un derecho que tiene el ciudadano guerrerense, además de que es un delito boicotear las elecciones, indicó. El Gobierno de Taxco realizó la construcción del anclador José de la Borda de 153 metros cuadrados. Gracias, señor presidente, en hacer estas escaleras. Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. ¡Tacos Nava! ¡Tacos Nava! Los teléfonos son 622-7155, 622-7430 y 622-5332. Funeraria Montecristo. La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. Y si usted quiere cuidar sus dientes y su salud bucal, acuda a la Clínica Dental Montaña de Plata, que cuenta con los siguientes servicios. Amalgamas, resinas, restauraciones estéticas, cirugía bucal, ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, anestesia digital sin dolor, consultor especial para niños, cámara intraoral, que su diagnóstico por computadora, rayos X. Aparte su cita al teléfono 624-3174. Recuerde, la salud bucal no es un juego. Clínica Dental Montaña de Plata. Universidad Juan Luis de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A lo que nos interesa es que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia. Y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluyen asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El Grupo Crea 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.